y como ya está aquí yo soy peter el día de hoy amigos vamos a comprar los nuevos wala que contienen estos juguetitos de amor vamos a ver cuántos nos salen vamos a ver cuántas bolsitas tienen estuve viendo que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que ya las están comprando así es de que vamos a conseguir las vamos a ver cuántas tienen aquí y vamos a hacerles el unboxing ojalá tengan bastante bien pero como podemos saber que tiene bonito es porque tiene aquí la licencia de inestable aquí lo podemos ver entonces vamos a llevarnos todos los de chocolate tenemos 3, 6, 7, 8, 9 vamos a llevarnos me compras un panecito ¿eh? me compras un panecito ¿de cuáles? de estos ah el de príncipe si a ver gracias pero no traigo dinero ah pero si traigo mi tarjeta de crédito de BBVA ahorita podemos ¿cómo andas? bien bien ¿y tú? bien bien ¿vamos a hacer el video? ¿sí? sí de los monitos de Among Us ¿quieren salir o qué? si no ¿sí? ¿sí o no? ¿sí no? ¿pocito nomás? ¿pocito? sí pues bueno ahí lo pongo y bueno pues como no traía efectivo vamos a pagar con nuestra tarjeta de crédito de BBVA simplemente la insertamos y nos va a salir si queremos pagar con puntos o por aquí le damos que sí para que nuestra compra sea totalmente gratis y listo aprobada así de fácil ya no lo venimos a hacer aquí son de vainilla los que tienen Among Us sí vean no dicen nada tampoco pero podemos deducir que son los de estrellitas voy a llevar estos de todos los de vainilla los tres y aquí vienen de chocolate a ver vamos a llevar uno vamos a llevar los once para completar 20 bolsitas y vamos a dejarles unas vamos a dejarles algunas a las demás y bueno así de fácil como no traigo efectivo vamos a pagar una vez más con nuestros puntos BBVA puedes comprar gratis con tus puntos en más de 150 mil establecimientos de la república mexicana así es de que paga con tu tarjeta de crédito y gana puntos BBVA en cada compra y pues bueno ya estamos en la casa vean me salió mucho mejor pagar con mi tarjeta de crédito BBVA me salió prácticamente gratis los 20 dice total a pagar cero todo lo pagué con puntos este fue el del 7 y vean el del Oxxo pagó con puntos 146 pesos total a pagar cero cero pesos me gasté hoy en los bala ustedes también pueden solicitar su tarjeta de crédito de BBVA en menos de 5 minutos simplemente vayan a BBVA.mx-tarjeta sigan los pasos tres sencillos pasos y podrán solicitar su tarjeta también pues ahora sí vamos a abrir nuestras bolsas ya había visto hace rato esta colección pero no había salido aquí en mi ciudad así es de que vamos a empezar abriéndola tenemos 20 bolsas por delante veamos ahorita les voy explicando cómo es esta colección que está un poco extensa vamos a abrir nuestra primer bolsa de voilá vean pero sí completamente la bolsa no dice nada dice voilá en otras partes en otras ciudades he visto fotos dicen aquí a mongos no sé si ya esté mal que esté incitando como a comprar con el nombre ya saben con estas nuevas leyes de las coleccionables que no pueden traer cosas las bolsas no sé cómo esté funcionando pero a ver vamos a abrir nuestra primer bolsa de voilá aquí la tenemos y aquí tenemos nuestro Spock Spocks Among Us encuentra y colecciona los 19 Spocks o sea son 19 figuras diferentes más el impostor supuestamente estuve leyendo mucho que el impostor que el impostor a nadie le ha salido o sea es muy raro de obtenerlo así es de que esa es nuestra meta tener el impostor que es el difícil entonces son 19 Spocks diferentes pero cada Spock tiene 4 colores diferentes que es el glow a color shiny y cristal que aquí no se ve muy bien pero voy a sacar una foto para que la vean miren cristal es transparente shiny son azules glow son verdes y color son amarillos y el impostor viene o sea con un interrogatorio no sabemos en realidad como es el impostor a nadie le ha salido si a alguien le ha salido déjelo acá abajo en los comentarios 19 modelos diferentes así es de que si los multiplicamos los 19 por los 4 colores nos da 76 posibilidades diferentes o sea que son 76 monitos que tenemos que completar va a estar un poco difícil entonces son 76 posibilidades más el impostor GG le ponen al final vean eso pero si vean color cristal shiny y glow vamos a abrir nuestra primera figurita tenemos un spot a ver cuál va a ser nuestra primera figura que nos sale y ya lo vi vean esto nos salió glow efectivamente brillan en la oscuridad tenemos nuestra primera figura vamos a dejarla a un lado y pasemos a la siguiente próximo spot vamos a abrirlo a ver que tenemos por acá otro glow tenemos otro verde este es diferente vean nada más ahí está tercera bolsa yo quiero el impostor es el que necesito aquí está nuestra tercera figura a ver a ver que tenemos por aquí me están saliendo puros glow que está pasando bueno siempre y cuando sean todos diferentes vean este vean este tiene una gorrita se alcanza a ver tiene una gorra tercer glow a ver si podemos completar nos han salido tres diferentes hasta el momento a ver si podemos completar mínimo una de un color completo cuarta bolsa que hora sale el impostor no la verdad si estuve leyendo en varios grupos que estoy de colecciones y así a nadie le ha salido el impostor creo que si es súper complicado vean nada más otro glow y bueno es diferente este trae la moja vean vean eso trae la moja está muy muy padre todos me van a salir glow al parecer este lote fue de puros glow precisamente cambié la cámara para que podamos observar mejor los monitos ahí les va de nuevo los cuatro que acabamos de sacar tenemos el de la gorrita que está aquí el de la moja este es el de la moja este trae como que unos gogles al parecer y este no sé si es doctor parece trae algo como que aquí arriba pero esos son los cuatro vamos a abrir nuestra quinta bolsa ahora vamos a abrir unos de vainilla quiero probar unos de vainilla se me antojaron muy bueno recomendado aquí lo tenemos amigas que glow un glow otra vez vean ese verde intenso y es ándale es el diablito o conejito no sé trae unos cuernitos aquí vean nada más pero bueno lo bueno que nos están saliendo todos diferentes los glow verdes creo que vamos a completar la colección de glows verdes pero vamos con la sexta bolsa saldrá el impostor alguna vez que es que es colores que colores todos glow no lo puedo creer esto si está está raro pero a ver este no tiene que es esto vean es como un pequeño como dinosaurio o miren tiene la colita aquí pero y trae la mochila acá atrás pero lo bueno que es diferente nos tocó diferente ya tenemos seis diferentes ok miren les voy a pasar el lote por si les faltan glows puede que con el lote ustedes lo encuentren el lote es CBB01K21 ese es el lote de los glows al parecer todos son glows vamos a abrir la siguiente próximo Among Us vamos a abrirlo y no me digas que es glow porque porque me voy a no ahora si que no no lo puedo creer creo que si van a salir todos glow vean eso y es ok no lo tenemos tiene como una gorrita este ah no es graduado creo que creo que está graduado está graduando este porque tiene aquí como que un como el de la toga o como se llama no me acuerdo no la toga es el todo completo 7 diferentes ok me gusta me gusta vamos bien vamos bien aquí lo tenemos siguiente pero déjenme en los comentarios cual es su color favorito digo a mi no me ha salido otro que no sea el glow aquí lo tenemos que tenemos por fin otro color vean eso o es el impostor que tenemos por aquí que es esto salió negro si salen negros o me acaba de tocar el impostor este es no lo se no lo se si hay negro a ver es que los shiny son azules o los de color todos son amarillos vean eso a ver esperen voy a consultar 30 minutos después supuestamente estos son los de color en vez de amarillo vienen todos color negro oscuro color oscuro no voy a ser no voy a ser youtube es que este es el color y vean este trae como un huevito estrellado aquí arriba no se si se distinga pero es una figura diferente a ver si podemos completar las 19 diferentes para saber cuales son aquí lo tenemos a ver que color ya nos salió color nos salió glow y vean esto por fin el que yo estaba buscando el cristal oh este está muy muy bonito vean los de cristal completamente transparentes hasta el momento todos diferentes vamos tenemos suerte estamos corriendo con mucha suerte vamos a abrir el siguiente otro cristalito vean nada más y por fin salió el primer repetido tenemos al de la moja vean así se ven en glow y así se ve en cristal la verdad mil veces mejor el cristal a mi estos son los que más me gustan los cristal los transparente vamos a abrir otra bolsa la bolsa número 11 ya vamos a la mitad y ahora ahora van a ser puros cristal ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo voy viendo no tenemos otro glow pero lo bueno es que es diferente vean este trae un sombrerito vaquero de esos casual no es como sombrero mexicano o tal vez si necesitamos checar la lista a ver cual es este como se llama vamos a abrir esta de vainilla cuáles son sus balas preferidos déjenmelo acá abajo en los comentarios me gusta como se va viendo el tazón ya bien lleno estos van a durar como unas dos semanas ahí que tenemos por aquí no puede ser seguido el mismo que casualidad existe de que abras dos bolsas y te salga el mismo vean eso pero uno está más verde que otro lo tomaremos como variante el color del plástico salió un poquito diferente pero los dos son iguales vamos a la que sigue se ve diferente lo siento diferente y si vean tiene como unas que serán una florecita aquí parece que si no lo tenemos entonces excelente ahí está vamos a abrirla que tenemos que tenemos por aquí es obviamente glow vean eso y no lo tenemos es un capitán de vuelo tiene aquí como que el sombrerito de capitán la que sigue nos quedan cinco bolsas a ver que va a ser que va a ser cristal venga a ver si es diferente que tenemos no no por favor no vean nos salió el mismo de cristal pero bueno lo que sigue bolsa número 17 cristal vean eso oh este está súper padre es un vikingo vean nada más está súper súper bonito este el among us vikingo uy este me gustó tienen ya todo el mugrero que tengo aquí no lo puedo creer que será que será es el de color y este es como que ruso como que es ruso mi compa no sé pero trae un sombrero como que medio raro pero vean no lo teníamos tampoco en ninguna forma entonces es bueno nos salió nos salió uno diferente y es es glow a ver cuál es cuál nos tocó uy pues este es el normalito sin nada creo que no lo teníamos eh así completamente solo no no lo teníamos el normalito buena adición a la colección la última bolsa de vainilla al final vamos a ver a ver si sale el impostor vamos a ver qué tenemos por aquí en nuestra última bolsa tiene que salir algo al pico o algo diferente mínimo que no lo tengamos vamos a ver vean eso en la última nos tocó el shiny color azul estaba deseando tener los cuatro colores diferentes para que ustedes supieran cómo son los cuatro colores diferentes y vean en la última bolsa nos tocó repetido creo que es el doctorcito no sé qué lleva arriba pero nos tocó color diferente qué bien cerramos estas 20 bolsas vamos a hacer un repaso de todos los que nos salieron y pues vean aquí los tenemos nos tocaron 12 glow diferentes le avanzamos bastante nos faltarían básicamente nada más siete diferentes en los glow nos tocaron dos de color recuerden que los de color no vienen en color amarillo vienen en color negro vienen los nos tocó un shiny un azul y cuatro cristal ah no son tres porque este estaba repetido tres cristal entonces básicamente tenemos 12 diferentes más que tengamos en otro tenemos este el vikingo 13 el ruso 14 y el del huevo 15 en total tenemos 15 figuras diferentes nos faltó saber cuáles eran las otras cuatro voy a hacer otro video abriendo más bolsas si les gustó este video dejen su like para que podamos abrir más bolsas y veamos vamos a ir por ese impostor tenemos que conseguirlo y pues bueno amigos yo los dejo espero les haya gustado el video nos vemos en el siguiente voy a estar abriendo algunas bolsas en mi cuenta de instagram si se quieren pasar por allá pues nada los veo en el siguiente video adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!